Complicado no empezar un video así, sabemos lo que ocurrió en los sucesos ayer en Santos La Una, pero bueno, es muy complicado como que dar un mensaje a todos los familiares, evidentemente mucha fuerza, pero nosotros lo que estamos como que externos, ¿verdad? Tomar, tomar si quiere algo positivo que es madurar como afición, madurar lo que hacemos, controlarnos, es un mensaje fuerte, pero es lo que hay que hacer, si queremos seguir viendo al Monterrey y a los seres queridos, hay que cuidarnos de cualquier manera y no cometer locuras porque el fútbol ahí se tiene que quedar, y bueno, está todo muy trillado ya los mensajes, pero pues mucha fuerza a la familia y todos agarrar conciencia es lo que queda. Gracias al Monterrey contra Querétaro, jornada 4 adelantada por lo de la Conca Champions, hoy Monterrey tiene que ganar, tiene que hacer su trabajo y tener los 6 puntos de 6, el sábado tenemos un partido mucho más complicado contra San Luis, pero paso a paso, hoy Brandon Vázquez titular por primera vez, Vertirame por izquierda, el corcho vamos a verlo ya por fin en el estadio a ver qué tal, se aventó un partidazo a la neta el juego pasado contra Santos, y ojalá, ojalá triunfar, gustar, ganar y golear, y aguanten los rayados como dice la canción, venga. La canción es el Monterrey y los gallos del Querétaro partido, evidentemente algo de su ámbito, Monterrey tiene que hacer lo suyo, esperemos que nos vea, Monterrey utilizando las medias completamente azules, a diferencia de otros partidos, que usan blancas, con todo Monterrey. Dediquemos un minuto de silencio en memoria de Maribel Mercado Gallegos, una rayada de corazón que siempre apoyó el Monterrey. Y escuchamos un mensaje de los... Los mensajes de a nadie empezar el partido, difícil pero con todo, venga, cambiar la mentalidad. Con todo. Venga Canales. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, carajo! ¡Venga! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy! ¡Tenés que ganar! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Atrás, atrás! ¡Un buen centro, carajo! ¡No, por qué te tardas, hermano! ¡Mándalo! ¿Por qué no nos mandamos? Pero otra vez a tocar. ¡Mándalo, Cuercho! ¡Muense dentro! ¡Gol! 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 ¡Brando Vásquez! ¡El primero de muchos! Gol del nuevo goleador de los rayados del Monterrey ¡Vamos! Centro del Corcho Centro del Corcho Y le remate con violencia Va a dejar el 1 por 0 de los rayados del Monterrey Ante el Querétaro Creo que no hay fuera de lugar ni nada Tocaron, tocaron, tocaron Y que centro del Corcho Esos son los centros que le pide a Estefan A Erika Aguirre A todos Golazo del Monterrey ¡Como de que no! ¡Vamos! Silvia el árbitro Se acaba el primer tiempo Como primer tiempo que la verdad no me gusta mucho El gol claro que nos da la alegría y todo eso Pero Monterrey le falta punch Le falta velocidad, dinamismo La misma jugada, empiezan a bailar Y el público a lo mejor se puede llegar a desesperar Afortunadamente cae el gol Que bueno por Brandon Y por el Corcho Que de verdad que tiene una derecha privilegiada Centro con toda la ventaja Queda solo Brandon y remate imposible para Allison Y bueno Querétaro haciendo su chamba Trabando el juego lo más que puede Y bueno Recibió ya un gol Vamos a ver qué hace para el segundo Y la verdad yo quisiera ver unos minutillos al Búfalo A ver si anda de menos a más Y bueno Con todo Monterrey Venga Con todo señores Segundo tiempo Venga Monterrey Atacar No me digas esto No, no Me cambiaron al atleta ¿Al de Caxo qué? ¡Búfalo! 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 ¡Mirale! 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 ¡Arriba! 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 Noooo Ahí estamos, el segundo ¡Venga! ¡Mirale, papá! ¡Mirale, papá! ¡Ahí! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está mal! Al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, la verdad me estoy desesperando muchísimo Monterrey, no es determinante, no hace valer el peso de la categoría de plantel que tenemos, eso me desespera, estar muy pasivo, sentiendo que hay muchos partidos que vienen, pero hay que asegurar el 2-0, mínimo, porque si no ya sabemos lo que pasa, esperemos que no, va a entrar Búfalo y va a entrar Maxime Stout. ¡Supere, cuero! ¡Muy bien! ¡Mátense! ¡Entro papá! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Vamos Monterey! ¡Monterey! 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 ¡Alguien que le pegue! ¡Monterey! 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 ¡No! 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 ¡Monterey! ¡Mala marca ahí de Moreno! ¡Monterey! 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 ¡Venga! ¡Monterey! 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 ¡Monterey!